Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. La crisis de Aquarius ha acabado de abrir la caja de los truenos en Europa. La división entre Bruselas y los países enemigos de la inmigración clandestina es cada vez mayor. La minicumbre de este domingo intentará unir posturas. La cuestión migratoria divide cada vez más a los dirigentes europeos. Ante la minicumbre de urgencia convocada para este domingo por el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker. Entre los partidarios de la línea dura, el grupo de vicegrado, formado por Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa, a los que se han unido el ultraconservador canciller austriaco o el xenófobo nuevo viceprimer ministro italiano. Nos concentraremos enérgicamente en el tema de la seguridad durante nuestra presidencia, ha asegurado Sebastián Kurz. Queremos crear una unión europea que proteja. Esto significa por un lado mayor atención a políticas de seguridad y defensa, con un proyecto para nuestra lucha contra la inmigración ilegal. Aumentan las voces que advierten sobre la fractura irreparable que visiones tan dispares pueden provocar en el seno de la Unión si no se llega a un plan común. Un acuerdo que intentan impulsar Francia y Alemania, los países de vicegrado ya han anunciado que boicotearán el encuentro del domingo. Las medidas unilaterales en inmigración no son la respuesta. No solo no funcionarían, sino que además dañarían todo lo que la Unión Europea ha construido durante los últimos 60 años, ha advertido el comisario europeo de inmigración. Hungría se ha convertido en el buque insignia europeo del rechazo a la inmigración clandestina. Este miércoles su Parlamento adoptó una serie de leyes que criminalizan la ayuda a los solicitantes de asilo. Un auténtico desafío a Bruselas que se ha apresurado a anunciar que estudiará si son compatibles con las normas comunitarias. Me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez Páuel, él es investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas políticos, en temas internacionales. Carlos, crisis migratoria, aquí y allá. Bienvenido. Efectivamente, la sincronización tan fortuita de agendas es la que se da entre Europa y Estados Unidos. Lo único que puede concluir como primer dato es que, ah, cómo está lleno el mundo de coincidencias extrañas, porque efectivamente está en el plano central de la batalla política norteamericana, el tema migratorio, como el gosme que truena los consensos, ya sea a favor de los demócratas o a favor de Donald Trump, que aquí no digo los republicanos, puesto que la bancada republicana ha estado bastante callada en torno a este tema. Mira, el tema europeo es importante por lo siguiente. Fíjate bien lo que está sucediendo al mismo tiempo en el seno de esa desunión europea. El presidente Macron y Angela Merkel tienen programado para el lunes una reunión que no directamente afecta al tema migratorio, que es el de la coordinación fiscal. Macron y Merkel están proponiendo una federalización fiscal. Esto es que se empiece a generar una bolsa común en donde todos los países de la Unión Europea contribuyan parte de su recaudación fiscal para generar un núcleo presupuestal dirigido desde Bruselas. Esto se está empujando al mismo tiempo que se está intentando forzar a Italia a cambiar el rumbo, el derrotero que ha marcado Salvini. Para lograr esto, Merkel y Macron, debajo de la mesa, pero no tan secreto, o sea, está en el quinto y sexto párrafo de las notas, están ofreciendo manzanas fiscales a favor de Italia, en donde se le dice entendemos que tú has hecho un sobresfuerzo en la recepción de refugiados y de migrantes en el Mediterráneo, vamos a tomarlo en consideración y te vamos a abrir una pestaña fiscal. Fíjate bien, Merkel y Macron están tratando, déjame ponerlo de alguna manera rápida, de sobornar al dirigente italiano en contra de la voluntad popular expresada en las urnas, en donde el programa de Liga Norteña y Cinco Estrellas, muy específicamente hablaba de cerrar la frontera migratoria. Segundo, obviamente que en ambos, en ambas iniciativas, la de la coordinación fiscal centralizada en Bruselas y la de los refugiados, Macron y Merkel están empujando justo en contra de los nuevos bloques que se han formado al interior de la Unión Europea, que ya a estas alturas tienen una mayoría de ese colegio electoral, de ese conjunto de naciones que tienen que votar a favor o en contra de las iniciativas. Merkel y Macron, por ser líderes de los dos países económicamente más importantes de la Unión Europea, que son Francia y Alemania, están intentando forzar la mano de los 17 países que, en mayor o menor medida, algunos con una reacción hasta tajante, como es la del caso de Hungría, el caso de Polonia y el caso de Austria, le están diciendo a lo que es el autodenominado liderazgo europeo, puesto que Merkel y Macron en este momento no pueden llamarse a sí mismos líderes, puesto que están en contra del consenso ya general dentro de la Unión Europea, les están diciendo, pues no importa que no estén de acuerdo, nosotros somos, por nuestro peso económico, quienes vamos a tomar las decisiones. Así llegan a una reunión preparatoria el domingo, en donde intentan forzar el tema migratorio, y a una reunión el lunes, en donde intentan forzar el tema fiscal, que ambos tienen todo que ver el uno con el otro, puesto que el tema fiscal, de coordinación fiscal, es precisamente para derivar ingresos de toda la Unión Europea hacia la facilitación del tema migratorio del sur al norte. Muy bien, fíjate bien, no es únicamente una crisis al interior de Europa, es también una crisis al interior del gobierno alemán, en donde si no tienen éxito las negociaciones del domingo y del lunes, Merkel queda en entredicho hacia el interior de su coalición en Alemania, y muy probablemente va a tener que enfrentar elecciones en el mes de julio. Mientras que, mira, es de risa loca ver los índices de aprobación de la gestión de Macron en Francia, anda arriba del 15% lo último que vi. Entonces, tenemos que los dos líderes no únicamente están yendo en contra de la marea de los demás países miembros de la Unión Europea, únicamente con la alianza de la burocracia de Bruselas, sino que también están recibiendo una resistencia interna que hace tambalear sus gobiernos. Crucemos el Atlántico y veamos dónde está el gozno principal del conflicto político entre demócratas y Trump en este momento, precisamente el tema migratorio. Y en ambos, el pronóstico, ellas, es reservado. Yo te preguntaría rápidamente, Carlos, ¿consideras que el tema migratorio realmente es una amenaza para la Unión Europea? Pero, por supuesto, en este momento es una amenaza existencial a la supervivencia del proyecto de la Unión Europea. Son 60 años de trabajo, como dijo un personaje, en donde se ha estado buscando la unificación política, que no fiscal. Ese es un añadido muy reciente, esta federalización, esta búsqueda de una Unión Europea que sea equivalente a los estados, si ya tenían con énfasis unidos. Es muy cuesta arriba pedirle a países de Europa Central y de Europa del Sur que entren a una federalización del sistema europeo cuando todas las ventajas están con Francia y Alemania y todas las desventajas con el resto de los países miembros. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Donald Trump tiene en este momento una balanza muy favorable en el haber y en el deber político. ¿Por qué? Porque avanzan las investigaciones en torno a los manejos incorrectos, poco éticos del FBI a favor de la campaña de Hillary Clinton. Entonces, se abre este frente, que es delicadísimo. ¿Por qué es delicado? Porque los congresistas lloran, los congresistas lloran pidiendo no únicamente ya no que no se separen las familias, sino que todo requisito migratorio se ha abatido y que estas familias unificadas ya no tengan que pasar el trámite de pedir asilo, sino que su cruce ilegal de la frontera se ha considerado ya un cruce legal y simplemente se les adopte y se les mande a lo que se llaman las ciudades de asilo. Es un tema muy delicado y toda la semana va a estar una tormenta política importantísima en Estados Unidos y en Europa, en donde se tambalean tres gobiernos, tres gobiernos, se están jugando una apuesta mayúscula de supervivencia, el alemán, el francés y el norteamericano, en el tema central de la migración ilegal. Importante lo que comentas, estaremos al pendiente entonces de lo que ocurre en estos días que vienen. Muchas gracias, Carlos. Edgar, un placer saludarte a ti y a tu público. Un placer, como siempre, Carlos Ramírez Powell, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales.